muy bien vámonos al aeropuerto el dorado hoy estamos en la plaza simón bolívar y nos vamos a ir como llegamos entonces vamos a tomar dos camiones ahorita vamos a ir a lo que es a la estación del Transmilenio e Bicentenario así que vayamos para allá se ve un poco gacho como pueden ver pero aquí es donde nosotros vamos a tomar el Transmilenio para ir al aeropuerto y vamos a recargar una tarjeta para tener un pasaje listo vámonos para allá corrección tomé el K10 en vez del L10 y nos bajamos aquí en Portal El Dorado ahora toca esperar lo que es el camión K86 para que nos deje en el aeropuerto este es el camioncito que nos va a llevar al aeropuerto así que vamos a transbordar y como pueden observar ya llegamos al aeropuerto El Dorado entonces vamos a ver a dónde tenemos que ir para entrar y y y muy bien ya estamos adentro del aeropuerto y podemos ver aquí esta gran pantalla con todos estos vuelos pueden observar son demasiados nos dijo que tenemos que ir al segundo piso como pueden observar pues aquí hay para comer o desayunar nos dijeron que segundo piso pues vamos a subir para acá y aquí en el aeropuerto hay muchas tiendas con recuerdos y alguno que otro dulce por si se quieren llevar alguno vamos a agarrar el de viva air entonces aquí estamos aquí se hace check-in podemos ver que es un grande espacio y tienes como para hacer el escaneo de tus boletos muy muy grande como pueden ver ahí tenemos nuestro vuelo y estamos muy muy a tiempo y aquí les dan unos artículos prohibidos en el equipaje de mano se pueden ver tequilas desodorantes estamos en la parte de atrás al frente es por este lado ahí pueden ver destornilladores shampoos herramientas tijeras acá abajo pues una granada una pistola estas palas todo esto está prohibido por si tienen alguna duda este en el aeropuerto hay wifi son 30 minutos gratis y así quieres más tiempo pues te lo cobran aquí hemos llegado a la área de comida y aquí te dan esta publicidad de viva air su tarjeta hay café y bar miren esos propulsinos también bien sabrosos qué más de este lado vamos a buscar porque si está haciendo algo de hambre ya a partir de aquí lo que ustedes compren ya se lo pueden llevar a su país y de aquí es donde nosotros vamos a salir pero como pueden ver son las 9 43 y nuestro abuelo sale hasta mediodía entonces pues aquí están todas las salas de espera son demasiadas y aquí al frente tenemos lo que es el avión miren estos aviones se ven muy muy bonitos y cómo fue que elegí esta aerolínea fue más que nada porque pues iba a salir de bogotá no poder regresarme a ciudad de méxico entonces tuve que investigar que aerolíneas salían de aquí del internacional el dorado entonces era esta latan ireland y no me acuerdo cuáles otras eran pero eso lo investigué en una aplicación que creo que se llama hopper o hop y ahí te dice los vuelos entonces y ahí fue donde agarré la aerolínea viva air más que nada por lo económico el vuelo me costó aproximadamente entre 900 a 1000 pesos mexicanos y como estamos viajando económico pues más que nada esa aerolínea el tiempo de duración de este vuelo es de aproximadamente una hora casi casi igual yendo de guadalajara a ciudad de méxico lo escogí en la mañana bueno mediodía más que nada porque quiero ver cómo se ve este desde el cielo la ciudad de tanto de medellín como de bogotá ya saben cómo volar barato pues viajen ligero yo solamente traigo tres cambios la laptop esta es para la playa las sandalias desodorante en champú jabón y ya y pues aquí traigo lo que es la pila y los lentes si viajan ligero pues viajan barato ya los otros servicios pues es un poquito más elevados entonces vamos por nuestro tercer vuelo miren dice el aeropuerto de dorado tenemos 10 mil 500 paneles solares que generan el 12 por ciento de la energía del aeropuerto y aquí tenemos estos teléfonos públicos muy serviciales pero no vemos a méxico a ver méxico méxico en él no tienen a méxico chale aquí les dicen el número indicador que deben de poner y los costos pero no tienen a méxico aquí también vamos a tener estas máquinas para rellenar botellas de agua y de aquel lado tenemos para cargar los teléfonos celulares únicamente con grupo de embarque número 4 a través de la puerta número 87 recuerda tener a la mano tu paseo a bordar de manera individual y tu documento muy bien pues es un poquito tarde pero ya vamos a abordar en serían 11 51 el vuelo sale a las 12 tres pues vamos a hacer como un 12 días pero ya estamos aquí hasta toda la gente y tenemos el grupo de abordaje número 4 estamos bajando lo que son las escaleras entonces se siente raro y tenemos el asiento 8 si no me equivoco va a ser como por ahí del ala o un poquito delante digamos bajando para ingresar al avión ingresando al barcillo pueden ver hacer film y estamos ingresando ahora a un nuevo avión si podemos ver que este es un poco más espacioso tenemos aquí la forma de poner la mochila un poco acostada y todavía tenemos espacio para nosotros vamos a ver si cabe por aquí ahí está sin ningún problema así es como se ve y pues aquí tenemos la mesita la mesita si es algo pequeña como podemos ver a comparación del de volaris o vivos los asientos están muy cómodos y por lo normal lo que te dan aquí manuales todo esto acá arriba las luces y veamos el exterior es más chula de color amarillo saben que los aviones en color blanco es para que no se llene de calor la cabina y aquí abajito tenemos las letras de emergencia sobre las alas las cuales cuentan con un dispositivo de evacuación en el piso podrán poner unas cintas luminosas y miren así se ve ahorita entre las nubes volando se ve muy muy blanco muy bien estamos ahorita entre las nubes y estamos pasando un poquito de turbulencia la la se mueve de que lado pueden ver acabamos de salir de las nubes y ya se pueden ver los cerros aquí o montañas como les conozcan ya vamos a aterrizar y ya tocamos el suelo, ahí se pueden observar ya bajamos puedo decir que fue un vuelo muy muy corto como ir de Ciudad de México a Guadalajara pues vamos a ver qué más porque tenemos que cambiar dinero y a ver si nos piden el pasaporte aquí mismo entonces miren aquí estamos ya en el aeropuerto de Medellín José Córdoba como pueden ver es un pasillo algo largo vamos para allá en este vuelo estuvo un poco despejado un poco nublado ya lo vieron y también nos agarró una mini buena turbulencia entonces el avión sí se movió un poquito y gente hasta aquí en este vídeo muchas gracias por haberme acompañado en este vuelo ya saben suscribanse y activan la campanita para que vean los siguientes vídeos que vamos a andar subiendo nos vemos en el siguiente vídeo bye